El flujo en torno a objetos, que es este tema 7, es un apartado muy importante de la mecánica de fluidos ya que contiene gran cantidad de aplicaciones. Hay algunos ejemplos que son paradigmáticos y que ayudan a comprender muy exactamente cómo es el flujo a través de objetos en general. Algunos de estos los examinaremos de forma analítica y otros los dejaremos para las simulaciones con fluentes. Ya que estáis ya capacitados para realizar simulaciones sencillas con el solver de Fluent, siguiendo eso sí las pautas que os daremos. Entonces los objetivos que tenemos para este tema se resumen en plantear y describir el flujo alrededor de una esfera, introducir los coeficientes de arrastre y de sustentación y resolver numéricamente con Fluent el campo de velocidades estacionario y no estacionario alrededor de ciertos objetos que son de interés. Entonces, en estas dos fotografías podéis observar dos casos en los que el flujo alrededor de objetos es interesante de estudiar. En la primera se ve el patrón de flujo de viento que atraviesa unas islas y en el segundo hay un estudio aerodinámico de un vehículo. Entonces, aunque a grandes reinos se suele considerar que el flujo es invístido, el flujo nunca se puede considerar como invístido cerca de las paredes. Esto lo hemos visto en el tema anterior. Hemos visto que la condición de no sleep impone que la velocidad de la lámina de fluido en contacto con la pared sólida sea exactamente cero y eso se debe a los efectos viscosos, estrictamente. Entonces, históricamente, y porque las técnicas de flujo y rotacional, que es flujo potencial, son más fáciles de aplicar, se intentó la solución de flujo alrededor de objetos a través de las soluciones de flujo invístido, es decir, integrando las ecuaciones de Euler. Pero, ¿qué sucedía? Pues, que las ecuaciones de Euler son en derivada primera en el espacio y no se puede imponer la condición de contorno de no sleep sobre la pared sólida. Es imposible. Es decir, las ecuaciones de Euler no pueden satisfacer la condición de contorno de velocidad cero sobre la pared sólida, que es un requisito fundamental para tener en cuenta la viscosidad del fluido. Y eso significaba que las soluciones de flujo invístido no reproducían, pues, lo observado. ¿Lo que se observa, qué es? Pues, estas son dos gráficas que comparan a la izquierda el flujo invístido con el correspondiente flujo viscoso alrededor de una esfera. Hay diferencias, no solo cualitativas, sino también cuantitativas, pero aquí solo podemos discutir las diferencias cualitativas. Si os fijáis, las líneas de corriente alrededor de la esfera en un flujo invístido están más apretadas. Eso indica que la velocidad del fluido es mayor. Y, segundo, están menos deformadas. Es decir, en el flujo viscoso se ve que los efectos de la presencia de la esfera se notan mucho más allá. La solución invístida al flujo alrededor de una esfera predice una fuerza de arrastre nula sobre la esfera, cosa que contradice la realidad, porque si dejamos una esfera en una corriente será arrastrada por la corriente. Bien, pues el flujo invístido predice que no. Entonces, Stokes, a mediados del siglo XIX, dio la solución del flujo viscoso alrededor de una esfera y dedujo la fórmula de la fuerza de arrastre, que es proporcional a la velocidad del fluido incidente, proporcional al radio de la esfera y proporcional a la viscosidad. Es decir, si no hay viscosidad, no hay arrastre. Y un coeficiente de forma, 6pi, que es 6pi para la esfera, pero en otras soluciones para otro tipo de cuerpos, pues es un coeficiente de forma que puede cambiar su valor. Es muy interesante esta fórmula porque, como ya decíamos, vemos otros cuerpos responden a la misma dependencia funcional en las variables, solo que el coeficiente de forma es diferente. Esta solución es válida únicamente a reinos estrictamente cero, tal como se han resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero predicen correctamente que la velocidad del flujo sobre la esfera es cero y además predice una diferencia de presiones entre la parte anterior y posterior de la esfera, anterior con respecto al flujo y posterior igual. Lo que veis aquí en la gráfica es el diagrama polar de presión, donde la parte roja indica que hay más presión y la parte azul es menos presión. Así que este gradiente de presión en principio desplaza la esfera. Pero también hay esfuerzos viscosos sobre la esfera, esfuerzos tangenciales que contribuyen también al arrastre. El 50% es la presión y el 50% es la fricción. En todo caso, los esfuerzos únicamente no se anulan si tenemos en cuenta la viscosidad del fluido. Entonces definimos el coeficiente de arrastre o coeficiente de drag, que se llama en inglés, como la fuerza de arrastre escalada con una magnitud que tiene también dimensiones de fuerza y que es la densidad por la velocidad al cuadrado y por la superficie, la sección de la esfera. Entonces, en el caso de la fuerza de Stokes, arreglando los términos que aparecen, 24 partido por el Reynolds, que es la línea verde que veis en esta gráfica de aquí, que representa el coeficiente de drag en función del número de Reynolds a medida que aumenta éste, claro, nos separamos de la predicción de Stokes. ¿Por qué? Porque la solución de Stokes es válida a Reynolds estrictamente cero o muy pequeño. El coeficiente de drag va cambiando mucho y eso tiene lugar a medida que se producen grandes cambios en el flujo alrededor de la esfera cuando aumentamos el número de Reynolds. En el caso del Reynolds tendiendo a cero, cosa que en una gráfica logarítmica no se puede representar, tendríamos las líneas de corriente que hemos visto en la gráfica que hemos mostrado anteriormente para el flujo viscoso, las líneas de corriente que primero se separan rodeando la esfera y luego se juntan por detrás de la esfera y queda la solución de Stokes. En el punto 2, cuando el reino se hace aproximadamente del orden de 10, aparecen dos vórtices en la parte trasera y además una zona de separación de lo que se llama la capa límite que veremos en el tema 8. A partir de aquí comienza a haber cambios, entre 3 y 4 se desarrolla un flujo que no es estacionario con emisión de estos vórtices que hemos visto adosados al principio a la parte trasera de la esfera y que se emiten con una frecuencia que depende de la velocidad y el radio de la esfera a medida que aumentemos el Reynolds la frecuencia aumentará también hasta que en 4, alrededor de 10 a la 4, 10 a la 5, en función de la superficie, la rugosidad de la superficie de la esfera tiene lugar lo que se llama la crisis del drag. Baja bruscamente y es que hay un cambio de régimen, se vuelve caótico y turbulento. Bien, aparte de las fuerzas de arrastre podemos hablar también de las fuerzas de sustentación. No en una esfera porque una esfera tiene una geometría absolutamente simétrica por todos los lados, ¿verdad? Pero en objetos que tienen asimetrías con respecto a la parte superior e inferior, respecto a la incidencia del flujo, podemos observar fuerzas de lift o sustentación que se generan a partir de la diferencia de presiones que origina la asimetría, la geometría propia del objeto. De manera que las líneas de corriente arriba y abajo del objeto son diferentes, producen una diferencia de presión, son capaces de producir la sustentación suficiente en un avión para elevarlo, por ejemplo. Siempre depende de la forma del objeto y de su orientación con respecto al flujo o el ángulo de ataque. Esta historia es un poco un resumen porque en realidad el esfuerzo viscoso sobre la geometría y el ángulo de ataque es algo bastante más complicado que lo que normalmente muestran los textos más elementales y hay que ir a todo el cuerpo de conocimiento de la aerodinámica para comprender bien todos estos efectos. Por último, podemos hablar también de la sustentación dinámica que tiene lugar cuando además de la incidencia del flujo el objeto se está moviendo, en este caso una esfera en rotación. El arrastre de la esfera en un flujo invístido era cero, como sabéis, porque lo hemos comentado, pero en un flujo viscoso no. Por el contrario, en un flujo invístido si la esfera gira se genera una fuerza de sustentación. Por cierto, que puede ser de sustentación o puede ser justo lo contrario, depende del sentido de rotación de la esfera en realidad. La fuerza de sustentación siempre aparece perpendicular a la incidencia de la velocidad y perpendicular también al eje de rotación. Con lo cual, esto explica por qué la pelota que chuta un futbolista puede ir a parar a cualquier lado. Pueden ser fuerzas de sustentación, pueden causar efectos laterales y pueden ser fuerzas que al contrario hagan descender más rápidamente la pelota. Bien, estos son los contenidos del tema 8. Faltan todavía especificar los problemas con Fluent que vamos a resolver. Este tema no estaría completo sin estas simulaciones que tendréis que realizar en Fluent junto con las pautas que os habremos proporcionado.